adivinen adivinen de este lado mi gente bienvenidos todos a otra mega vídeo reacción por mi canal de youtube si les gusta el contenido de su like suscríbete prende la campanita comparte el contenido vamos a seguir creciendo muchísimas gracias a los que ya hacen eso sin perder el tiempo reacción a cada supo y móvil yo le hice una reacción esta muchacha pero hace muchísimo tiempo no me recuerdo ni cuándo pero fue hace mucho si les interesa tanto ver cuándo fue buscarlo en youtube gmc snappes reacciona tal y tal caso creo que es la novia de screen porque estoy viendo el nombrecito de screen por aquí no sabía eso que no se ve hasta lindo lo cual será que agrandó la pantalla loco se ve como que ya lindo eso ahí a un poquito ahí está bien si mandalo no lo preguntes wey mandalo wey mandalo wey a ver la respuesta a pantalla porque después salía sale algo en el chat pero uy por qué esta canción loco Que bonita la canción que eligió Espérate, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Uf, loco, esto está bueno Esto está bueno Y una musiquita que me lo están poniendo a mí Pero rápido me está poniendo esta musiquita a mí Rápido, caballeros Yes, yes What the fuck ¿Cómo no lo había visto? A ver Ok, acaba de llegar Listo Ya, están aguantando unos golpes estas mujeres aquí, loco Loco, ¿quién elijo esta canción, Deus? Es mi internet, miento No hay más excusa Es mi internet Aunque no lo creo porque el video está cargado como lo estoy viendo acá, ¿no? Yo creo que yo quiera con la cuenta, mira No voy a ver Vamos a sacar a por mí ¡Dalor! ¿Qué? ¿Y será YouTube, loco? Yo creo que sí es YouTube, mi gente Es que yo no Miren, no sé si es el internet Porque cuando yo le doy el video, ¿no? Y entonces viene a cargar Como quiera Porque si fuera el internet No carga esta mierda, loco Pero si fuera el internet Se ve que sí es Thereo Que es lo que yo espero No se des conhecido No se debì No se debì Ok, mi pregunta es que hacía esa jugadora brincando En el background Como que le iba a pegar más brincando Evitar de que le pegaran Esta chica juega Obviamente que Le ha enseñado El screen Cositas, truquitos Le ha enseñado truquitos Perdón ahí por lo del net Pero bueno, esas cosas pasan Cuando usted es streamer, creador de contenido Así que I'm sorry, mi gente Esto lo hago yo en vivo Así que no hay más nada que pueda hacer Hasta ahí la reacción Si le gustó Tenso, suculento, like Muy buena acción del Deus Como siempre Cada caso juega muy bien también Les voy a dejar el link de los dos Ahí abajo en la descripción Para que vayan y lo sigan Y lo apoyen Se me cuida mucho Y que mi Dios me los bendiga Peace out